Este 12 de abril se celebra o se conmemora o se recuerda el Día Mundial del Autismo. El derecho que tienen todas las personas con este padecimiento a ser felices, tanto ellas como sus familias. Vamos a conocer un poquito más de fondo qué es precisamente el autismo y cómo se relaciona con el mal de Asperger. Mira, normalmente las conductas se manifiestan y se hacen mucho más evidentes a partir de los 2-3 años de edad. Al nacerse es un poco complicado detectar si el niño o niña va a tener o cursa con el trastorno del espectro autista. Por ser una condición que es desde el nacimiento y que se da desde la gestación, pues no hay algún estudio previo o un examen que se haga nacer donde te determine que el niño nació con autismo. Entonces, a partir de los 2-3 años de edad en los que el niño empieza con esta etapa de desarrollo, a interactuar, que se da el lenguaje, en la mayoría de los casos con autismo, el niño habla y deja de hablar. Este manifiesta berrinches que aparentemente no tienen alguna razón, sensorialmente le afectan los sonidos, las texturas, es a veces hiper selectivo con los alimentos. Pero como te menciono, por tratarse de un espectro es demasiado complejo. Lo que a un niño a los 3 años con autismo no le puede molestar, a otro niño sí le puede molestar. Lo que puede tolerar algún sonido y otro niño no lo puede tolerar. Entonces, hay signos de alerta que debemos de tener como bien identificados y uno de ellos podría ser el lenguaje y la interacción. Que tanto socializa y en esa etapa principalmente, cómo juega. Si el niño juega con los demás, si busca ese acercamiento con papá o con mamá, cómo es su lenguaje y la manera de comunicarse. Se imagina que usted llega a un evento, fiesta, reunión y hay una persona en condición de autismo o Asperger y usted quiere convivir pero no sabe cómo acercarse. Mire, aquí le explican exactamente qué es lo que debe de hacer. Este, como te menciono, hay diferentes tipos de niveles, pero si tú te encuentras a alguien o tienes la sospecha de que alguien tiene autismo, si es un adulto, un joven, pues no sé, saludarlo. Tal vez no esperes que te responda el saludo, pero intentarlo, no sé, hacer a veces ejercicios con ustedes mismos. Si me encuentro a alguien, ¿qué haría yo? Pásame la sal con permiso. ¿Cómo estás? Pero te digo, no esperes que a lo mejor la respuesta social sea la misma como tú, con ese interés de socializar. Muchas veces las personas con autismo, el interés que tienen es por el objeto o por algo que pueden conseguir a través de la persona. Entonces, el interés social sí les cuesta ahí trabajo, pero pues está la voluntad no acercarse, saludar. Si son niños, invitar a los padres a que si hay áreas de juegos, no les digan quítate, tiene autismo. No, no, al contrario, al contrario, acercarse. Campañas hay muchas, incluso se iluminan edificios o monumentos de azul para crear conciencia. Pero créame, podemos hacer más, podemos hacer muchísimo más. Bueno, pues ahorita, como te menciono, ya hay mucha información, buscar información que sea fidedigna, confiable, de páginas, que realmente todos conocemos a alguien que tiene autismo, ya sea un vecino, un amigo, un familiar, sentir un poco de empatía, acercarnos y decirle qué tiene, qué es lo que le pasa, no juzgar, no tener un ojo crítico, más bien interesarnos, porque realmente va a haber algún momento de nuestra vida diaria en el que vamos a convivir con alguien. Que haya un interés, pero un interés genuino, no solo el día 2 de abril, sino siempre, porque el autismo es algo que no solo se vive un día, es algo que está para quedarse con la persona que tiene el diagnóstico. Tania Hernández en la producción, Luis Eduardo Cantúa, Zona MX, redefiniendo la información.